Con una yeguita y un burrito Pasó el burro y se oye rebundar Despacito mi burrito No te alejes de la yegua Porque yo estoy muy viejo Y solo me faltan dos leguas Con una yeguita y un burrito Salgo por la tarde a retroquíar Una carga muy pesada Lleva el burro pa' mi hogar Pobre burrito Como trabaja Nunca descansa Siempre bregando Oye la trompeta Como la toca Hei, hei, hei 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 Hei, 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 hei Hei, 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 hei Hei, 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 hei ¿Dónde está ese burro? Pobre burrito, sí, yo no lo veo Allá viene el burrote del Guarataro Pobre burrito, sí, yo no lo veo Como trabaja, nunca descansa